Muy buenas chicos, sean bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy nos encontramos dentro de Players of No Battlegrounds, la versión de consola, la versión de Steam, como lo quieran llamar, y estamos en el mapa de Deathstone, y vaya vaya estoy nervioso, quiero decir que Deathstone en el modo atardecer se ve realmente increíble, se ve muy bonito, y eso que estoy jugando en calidad baja, es una pena que en consolas, pues se tenga esta resolución, según tengo entendido de la resolución en gráficos bajos en PC, o sea si tú estás en PC y le pones gráficos bajos, se vería de esta manera, está limitado simplemente a esto, tanto en Play 4 como en Play 5 y demás consolas, pero bueno, es una pena, lamentablemente así pasa, miren el coche loco, se ve espectacular, se ve tremendo, pero bueno, el chiste es que vamos a tomar aquí las cosillas, vamos a ver si podemos ganar una partida, porque pues aunque tenga una calidad gráfica bajilla, pues el juego está complicado, el juego de consola está muy muy complicado, entonces voy a intentar chicos, voy a intentar ganar una partida, grabar al menos una partida, y ganarla, a ver como se nos da esta partida, vale, quiero informar, que he escuchado a uno dentro de esta casa, pero la verdad es que no me da confianza esa casa, sabes, yo creo que si voy a entrar a esa casa, voy a mirar ahí, hola, y el chabón me va a mirar antes que yo, voy, y me va a reventar, me va a tirar al suelo, y pues obvio, ya sabemos la historia, no, pero, si somos un poco pacientes, ahí esperando un poco, vamos a encontrar la oportunidad, bien, 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 creo que esa flash ha funcionado, vale, lo he matado, he lanzado una flash a la derecha chicos, y el chabón ha salido, perfectamente como yo lo pensaba, o sea, era la táctica, lanzas una flash, el chico escucha un ruido, y dice, ojo, aquí hay ruido, voy a ir a asomarme, a ver, a la madre, ¿de dónde vino ese tiro, guacho? yo quería lootear a gusto, loco, no sé dónde vino el tiro, vamos a retroceder un poco, para que no nos vaya a lanzar una granada, y vamos a ver, de dónde viene el, de dónde, de dónde viene el tipo, de dónde viene el tiro, dónde se encuentra, vamos a retroceder un poco, por si quiere dar la vuelta por la izquierda, ya saben, aquí siempre en PUBG de PC, siempre tienes que ir táctico, ¿por qué? porque incluso aquí me pueden ya matar de una buena vez, vale, lo he escuchado más, he estado siguiéndolo ahí poco a poco, pero no sé a dónde se ha ido, no sé si se ha quedado aquí o se ha ido, es que lo he escuchado, escuchó un disparo, pero no sé si esté por esta parte, ¡venga la zona roja! me quiere matar la zona roja, seguramente, ya es que me viene persiguiendo desde hace un rato, eh, ya, ya, ojo, creo que lo escuché por este lado, eh, creo que lo escuché. ¿Por qué te vas, amigo? no te va, ya, yo quiero, yo quiero... vale. ¿Por qué se queda...? ¿Era un bot, loco? ¿Por qué se quedó mirando por allá? Bueno, ya, ya, ya lo vi, ya estoy escuchando tiros a la lejanía, ya vi por qué. Vamos a curarnos y vamos a ir lentamente, con mucho cuidado, porque quiero ganar esta partida. ¡Ah! Me tienta ir a ese lugar, porque escucho disparos y es como que me siento de repente, me siento como súper pro, súper capaz de matarlos, pero por otro lado, sé que si voy ahí, me van a fusilar, vale, porque no tengo un buen control de recoil, ocupo tiempo para poder apuntar bien y todo esto, o sea, no puedo llegar ahí, ponerme frente a ellos y... y ta, 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 dispararles. No, no, no puedo, no puedo. Pero igual con el vehículo cambia un poco las cosas, ¿sabes? O sea, lo puedo ver y... pues puedo atacarlo, ¿no? Creo yo. ¡Hola! ¡Hay alguien en casa! ¡Hala! ¡Perdona! ¡No te quería atropellar, guacho! ¡Juro que no lo había visto! Estaba mirando para el otro lado, para una de las esquinas de la casa, cuando de repente... ¡A la madre! ¿Quién me lanzó esa granada, guacho? ¡Ah, vale! ¡Ya lo vi! ¡Ah! ¡Vale! El tipo es igual de manco que yo, creo y espero. ¡Vale! Sí, sí, era igual de manco que yo, ¿eh? ¡Vale! Pues nada, vamos a lootearlo, vamos a ver qué nos encontramos. Chicos, si ya llegó esta parte del video, quiero que me dejes tu grandioso y suculento like justo en estos momentos, porque vamos a matar a otra personita más. ¡Vale! Tengo la Drago Noob, Drago Noob, que pronto va a venir a New State, por cierto. Entonces, hay que probarla, hay que probarla. No está nada mal, ¿eh? Creo que está bonita el arma. Creo que había escuchado disparos a la lejanía. Este tipo se estaba peleando con alguien más, estoy casi seguro, ¿eh? Vamos a subirnos al coche. ¡Ostras! El tiro que me han dado, me han bajado casi media vida. ¡Vale! Vamos a irnos para curarnos, porque estamos en campo abierto. Si yo me voy a enfrentarme a él, habrá otras personas que también vayan a escuchar el ruido y vayan a querer enfrentarnos y, pues, me van a llegar ahí de rapiñones. Y, pues, esa no es la idea, ¿no? Eso, no queremos morir. Queremos ganar la partida. Queremos jugarla con estrategia, calmados y ganar esta partida. Así que la vamos a ganar. En fin, chicos, si ya llegó esta parte del video, dale tu grandioso like. ¡Vale! ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi, amigo! ¡Ya te vi! ¡Asoma! ¡Te voy a reventar la cabeza! ¡Está preparando una granada, loco! ¡Si está preparando una granada! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Ah, vale! ¡No ha llegado la granada! Es que aquí, las físicas, o sea, como en New State también, tú lanzas una granada, miren, la lanzo ahí y digo, va a explotar detrás del árbol. Pero cuando la lanzas, ¿ves? Las físicas de las granadas aquí en New State y en Battlegrounds, pues hace que se recorran hacia el lado izquierdo. Disculpar ahí los rardíos de los perros. ¡Vale! ¡Muerto! ¡A la madre! ¡Casi me como esa granada! ¡Casi se acaba la parte! ¡Casi se acaba el video, eh! ¡Casi se acaba el gameplay! ¡Vamos a curarnos! ¡A la madre! ¡Estaba pensando, estaba pensando! ¡Qué mala idea curarme aquí en campo abierto! Y justo me ha llegado un tiro, loco. Vale, vamos a irnos de aquí. Vamos a buscar alguna casa o algo por el estilo para poder curarnos por completo porque estoy casi muerto. ¡Vale! Esto se pone un poco en suspenso porque... Ya queda un poco... ¡Ojo! ¡Asoma! 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 ¡Vamos! ¡Asoma! ¡8! ¡Me va a lanzar una granada, ¿verdad? ¡Vale! ¡Ya he escuchado la granada! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! Vamos a ver si puedo darle de este lado. Vale, lo veo que se va por allá. ¡Que vamos a cubrirnos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡A ver! ¡Vamos ahí con calma! ¡Vale! ¡Despacio! ¡Aunque capaz me puede lanzar también una granada, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Yo le voy a lanzar una aturdidora! ¡Vale! ¡Le disparamos! ¡Muertísimo! ¡Bien! ¡Ahora quedan ya menos personas! ¡Quedan 4 con vida! ¡Así que vaya! ¡Ya estamos ya a finales, loco! ¿Sabe lo peor? ¡Es que estoy en una zona en donde, a ver! ¡Está bien! ¡Por una parte está muy bien! ¡Pero por otra parte estoy muy descubierto! ¡Entonces! ¡Ah! ¡Está algo complicado! ¡Está algo complicado, guacho! ¡Pero, uy! ¡Mire cómo se ve ahí el coso este de la Tierra mientras vas corriendo! ¡Se ve bastante brutal, ¿no? ¡La verdad! ¡A pesar de que consola tiene muy malos gráficos en el PUBG! ¡Este! ¡Me gusta mucho la sensación y el cómo se ve! ¡Porque pues a fin de cuentas esto es PUBG, ¿sabes? Y es algo que a mí siempre me ha gustado El PUBG de... de... El original, el PUBG de Steam, el PUBG de consola Siempre me ha encantado esa experiencia Cómo se siente el videojuego, ¿no? En cambio, pues... No habían tantos juegos El más cercano era Free Fire, loco En esos tiempos... Vamos a matar a este... Vale, lo he matado En esos tiempos, el más cercano, la copia, era el Free Fire Decían... ¡Oh, salió PUBG para teléfonos! ¡Oh, era la sensación, loco! Todavía me acuerdo Y pues lo jugábamos Luego era Nice Out Luego era... El otro Que no me acuerdo cómo se llama Y hasta que salió PUBG Mobile, ¿sabes? Fue como la sensación Y salieron dos versiones La Timmy Lightspeed Me encantaba Timmy, loco Me hubiera quedado con Timmy, la verdad Ok, ya me he quedado mucho tiempo aquí esperando Porque creo que yo había visto uno del lado izquierdo Pero ya no lo veo ahora Pero no sé si esté por aquí o esté por otro lado Música 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 Aunque ya viene la zona Música Y creo definitivamente que no está por ahí Entonces... En teoría debería de estar por estos lados Pero la... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que he ganado la partida? Bueno, genial O sea, súper bien por mí Pero... ¿Cómo se...? ¿Cómo...? A ver, entiendo El del lado izquierdo me imagino que habrá muerto Porque le estaban disparando No se curó Se quedó ahí mucho tiempo Y el otro me imagino que estaba esperando ahí No... No entiendo Cómo se han muerto por zona Pero... Pero bueno Vamos a hacer el baile este Espero que no me agarre el copyright en este video Bueno, ya si me lo da Pues ya que más da Pero me encanta este mote Yo estaba esperando que este mote saliera en New State Mobile Pero no... No ha salido de momento Pero mirad Qué bonito mote, loco Me encanta este mote La verdad Soy fan número uno de este mote De hecho Este juego tiene una historia O sea, yo me lo volví a instalar Por este mote Porque este mote tú lo podías obtener de una manera Gratuita Como quien dice ¡Gracias! ¡Es lo que te lo he creado! ¡Estupido! ¡Aaah! ¡Esta le ha salido! ¡Nos vemos! ¡Esta le ha salido! Pero no! ¡No!